Ya no bailas sola No me voy a meter tu juego Me quedo Me quedo Me quedo No me voy a meter tu juego Aquí no me pienso llevar Aunque te muestras ser de ingeniería Lo que nunca sabes no puedes tocar Ya no quiero tanto he venido a bailar A ver No tengo todo No lo hago a mi boca No lo hago a mi boca No lo hago Yo te lo digo que de aquí ya no me voy Me quedo Me quedo en la vaca Lleva la gente Aquí no lo vio Me quita Que vienes No me interesa verte aquí Sigues jugando con fuego Qué mala suerte para ti Ya no me voy Me quedo 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 Bailando, bailando Se muevo contendo mi mano, pasándome más saturando Con tu física, con mi palatomía La sedencia de tu vida, con poca tonanía Ya no puedo amar, ya no puedo amar Me pasa en el día de todo tu fantasía En tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo amar, ya no puedo amar Yo quiero estar contigo, viví contigo Andar contigo, viene contigo una nocelona Hay pensatura Quiero estar contigo, viví contigo Andar contigo, viví contigo una nocelona Un tremendo amor Oh 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 Dime, si te dio lo que lo te diría Dime, cómo fue que tienes amor Dime, si te perdí Si todo se acabó Yo te di mi amor, yo te di mi vida Pero no vuelvas a ser repentina Cuando te descuentas de tu error Alguien robó Tu corazón Mírense que quita tu alusión Y porque no traigo en el amor Alguien robó Tu corazón Mírense que quita tu alusión Y porque no traigo en el amor Si solo quiero No te olvides de mí Te cuento lo que te di ¿Por qué me pagas a ti? Ya me dijeron Que si esto olvido mi nombre Mis cartas no me responden Y no pago de sufrir Alguien robó Tu corazón Mírense que quita tu alusión Y porque no traigo en el amor Alguien robó Tu corazón Mírense que quita tu alusión Y porque no traigo en el amor Te cuento lo que te anat Y porque no traigo en el amor E o que no traigo en el amor Y porque no traigo en el amor Yo entiendo un bit 내외ro Yo entiendo un botón Y porque no traigo en el amor Alguien robó ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!